Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre y acercar lo que piensas sin más Es donde te está la vergüenza que me ha tardado como te lo parezco para ver qué pasará Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre y acercar lo que piensas sin más Es donde te está la vergüenza que me ha tardado como te lo parezco para ver qué pasará Y yo no soy un perdedor, yo no soy un vivido en el amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andan los juegos? Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre y acercar lo que piensas sin más Es donde te está la vergüenza que me ha tardado como te lo parezco para ver qué pasará ¡Vamos a mí! Yo no soy un perdedor, yo no soy un vivido en el amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andan los juegos? Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre y acercar lo que piensas sin más Es donde te está la vergüenza que me ha tardado como te lo parezco para ver qué pasará ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí, al ser! ¡Vamos a mí! ¡Gracias!